Buenos días, tu nombre por favor. Juan Hernández Ibanco. Oye Juan, ¿de qué club eres? State Club. ¿De dónde? De Córdoba, Veracruz. Ok, ¿qué coche tienes? Es un Mazda Speed 3 de 2011, 2.3 litros turbo. ¿Tiene algún estilo? Lo metemos a JDM. JDM, ok. Y este, por ejemplo, veo que trae rines, algunos accesorios. Sí, los rines son originales de agencias que se mandaron a pintar en color oro. El cofre igual con la toma de aire es original. Los accesorios son los Struts. Ok. Tirón o jalón, más conocido. Lip. Trae el tirón trasero. No, no. Se llaman Tung Hock. Trasero Samurai. Trae de motor, lo que trae nada más es la Blow Wolf, Down Pipe y tubería directa. Perfecto. Rines. ¿Qué rines son? Son Rines 18. 18. Perfecto. No, no.